El Ayuntamiento de Estepona entregará el próximo 16 de abril los premios a los ganadores del segundo certamen Estepona Crea en las modalidades de música y literatura en el transcurso de la gala que se celebrará en el Auditorio Felipe VI. Este año serán premiadas estas dos categorías con 5.000 euros cada una de ellas. Además las interpretaciones musicales finalistas podrán ser disfrutadas en el transcurso de la entrega de premios que dará inicio a las 8 de la tarde. Además también se contará con la participación de José López al piano. Un premio que fue convocado con el objetivo de promover e incentivar la cultura y el arte entre los jóvenes de entre 15 y 35 años. La entrada al auditorio será gratuita hasta completar aforo pero hay que solicitar previamente la invitación en la Delegación de Cultura en el Centro Cultural Padre Manuel.